Bienvenidos a Miradas. Estamos comenzando la meditación de la undécima estrofa de las 22 que tiene el Salmo 119. Aunque todo el Salmo es un canto a las cualidades de la Palabra de Dios, cada estrofa describe los sentimientos del salmista en una situación determinada. Y a pesar de ser monotemático, es decir, que todo el Salmo trata de la Palabra de Dios, hay tal riqueza expresiva en que cada línea es una sorpresa. Cada día, durante cinco días, leemos una misma estrofa entera y comentamos uno o dos de sus versículos para tener siempre presente el contexto de los mismos. Vamos pues, antes de seguir, a leer. Los versículos 81 al 88, que forman la undécima estrofa del Salmo 119, dicen así, Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu Palabra. Desfallecieron mis ojos por tu Palabra, diciendo, ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás el juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Seguidamente, después de leer esta estrofa, vamos a comentar dos de sus versículos, pero antes vamos a leerlos de nuevo para tenerlos más frescos en nuestra memoria. Los versículos 82 y 83 del Salmo 119 dicen así, Desfallecieron mis ojos por tu Palabra, diciendo, ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Estos versículos describen al salmista casi derrumbado, pero aferrándose a las promesas de Dios en su Palabra, como un náufrago al salvavidas. Vamos a repasarlos. El salmista comienza diciendo, Desfallecieron mis ojos por tu Palabra. El salmista no se refiere a la Palabra de Dios en general, así que es evidente que no quiere decir por tenerla, sino por el cumplimiento de las promesas de salvación. Pues añade, diciendo, ¿Cuándo me consolarás? En otros lugares leemos la expresión, ¿Hasta cuándo? Como diciendo, Señor, ¿Cuánto tardas en intervenir? Pues esta es muy semejante. El tiempo pasa. La liberación del sufrimiento no llega. Muchas personas que han creído con sinceridad en la Palabra de Dios y en el Dios de la Palabra están viviendo cada día circunstancias que les hacen exclamar de forma semejante porque su situación es difícil y no cambia. El salmista añade una ilustración de su sufrimiento diciendo, Porque estoy como el odre al humo. El odre es muy semejante a una bota usada para el vino, aunque mayor, y puesto al humo se oscurece y se encoge, aunque al parecer el vino mejora. En todo caso, se indica un sufrimiento continuo. Estos versículos finalizan con un pero muy positivo, pues el salmista dice, Pero no he olvidado tus estatutos. Esto quiere decir, Lo estoy pasando fatal, pero sigo confiando en tu Palabra. Un buen ejemplo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.